A ver, todo lo que siento, no me llevo acá adentro, en mi corazón. Boca, toda mi vida. Señoras y señores, la orden y el partido en marcha. VISA patrocina tu pasión por el fútbol. Muy bien, recuperando la pelota. Se deja caer, la cámara lenta nos da todos los rasgos y deformados, ¿no? Por supuesto. VISA patrocina tu pasión por el fútbol. Riquelme. Métalo en el segundo palo que puede ser. Rechazando la pelota. Y este arranque que da miedo. Se va con todo, nadie lo para, cruzó la círculo central. Esta tensión linda maniola puede ser, ¿eh? ¡Pegoló el travesario! La pelota la va rechazando. Riquelme. Buscando la pelota por la izquierda. Buscando la pelota Juan Ramírez. Para mí que las autoridades de prensa consideraron que el partido era hace dos días. Porque estas facturas están secas. Es cierto. Son de tres o cuatro días. No imaginaba que nos iban a traer a facturas acá, ¿no? Se confundieron. Señores, sacar a la pelota. Va a buscar. Va a buscar la pelota. Pújela, ¿eh? Una pelota con mucha inteligencia arrematada. Porque recibe dando la sensación que va a combinar. Que va a esperar los que vienen de atrás. Se viene por la izquierda. Métala, píquela. Así estaba sacando la pelota. Paul Fernández. Maicon. Señores, marca el final de la primera mitad. Segundo tiempo en marcha. En esta transmisión que usted está siguiendo, producción de torneos y competencias para Foxport y Foxport HD. Habilitación. Atención. Tardillo solo. Transportando la pelota. Levantando la cabeza. Sigue por este lado. Por la izquierda. Pide el penal. Pide el penal. Es penal. La intención fue jugarla. Pero si lo voltea, es penal. Es penal. Es penal. Es penal. Y no le pudo dar precisión al remate. Riquelme. Maicon. Señoras y señores. Atención. Tres contra tres. Va rechazando la salida. Favra. Villa. Villa. Buen cambio de frente. Tomando la pelota. Se mete en campo rival. Entregando. Mal la pelota. En un ratito estaremos eligiendo la figura del partido. Ustedes pueden participar dejando su opinión en Twitter, en el hashtag ElJugadorDelPartido o en Foxport-BajoSur. ¿Y quién acompaña? Anímese. Agarra y sale. Maicon. Muy bien. Y no es la primera vez ya que cubre, que corta, que ayuda en una tarea que a veces pasa inadvertida, pero que es de tanta colaboración. Viene Beto. Va por la derecha. Ojo, eh. Tíresela, muchacha. ¡Benedicto! ¡Benedicto! Banda el árbitro, señoras y señores. Marca el final del encuentro. ¡Benedicto! Gracias.